A todos mis compañeros les deseo una feliz navidad, un próspero año nuevo, que compartan con sus familias esta época tan maravillosa. Soy muy agradecido con este homenaje que nos hace la Secretaría y en general la Alcaldía de Medellín. Feliz Navidad para todos y un feliz año, mucha prosperidad. Para desearles una feliz Navidad y que compartan en familia todo este fin de año en paz y armonía.